Bueno, acabamos de reunirnos con el Comité, la Junta de Emergencia. La verdad que la situación hoy, más allá de que tenemos una persona fallecida y es lo más grave que nos ha pasado y que estamos acompañando a la familia, es una situación de casi más de 300 árboles caídos. Así que estamos trabajando, poniendo en funcionamiento todo lo que es la circulación y por supuesto atendiendo los casos, sobre todo que hayan caído sobre viviendas y estamos acompañando a esas familias para justamente darle un lugar hasta el día lunes. Así que estamos trabajando con esos objetivos. Mejorar la circulación, sábado y domingo va a haber normalidad de trabajo de todos los equipos municipales para poder tener la ciudad en condiciones este fin de semana. Bueno, la verdad que esta noche yo quiero volver a solicitar que intentemos no salir, si no es indispensable. La municipalidad ha suspendido todas las actividades culturales porque va a haber problema en el alumbrado público, porque todavía hay muchas ramas en la calle, porque hay probabilidades de lluvias y esto va a ocasionar inconvenientes. Así que nuestra recomendación no salir. La segunda recomendación es cuidado con la basura, no saquemos la basura si está el contenedor lleno, porque con probabilidades de lluvias y hojas vamos a tapar las bocas de tormenta. Así que solicitarle la colaboración a los vecinos y decirle que estamos trabajando para poner condiciones a la ciudad en un evento realmente extraordinario con ráfagas de más de 90 kilómetros y más de 100 milímetros de lluvia. Así que en esas condiciones, la verdad que el efecto en la ciudad ha sido muy grave en su arbolado, pero que estamos trabajando para normalizarlo. Bueno, sí, lamentablemente se suma a los casos que estábamos evaluando por la mañana, el dato de una víctima fatal en calle Boulevard 6 al 5.300, suceso aparentemente ante la caída de un eucaliptus sobre un ciclista. De todas formas se está analizando la situación de la muerte, pero creemos que es el árbol y hay que lamentar ese dato como el dato significativo de la jornada. En cuanto a los reclamos se siguieron sumando, si lo esperábamos, estamos ya superando los 260 reclamos en cuanto a arbolado, entre árboles y ramas. Y bueno, se están atendiendo según las prioridades que definió el protocolo que tiene la ciudad, que son los árboles que estén sobre vivienda, que estén generando riesgo de vida, que estén sobre vehículos. Y luego se van haciendo tareas que tengan que ver con situaciones de menor riesgo y que no generen peligro para los ciudadanos. De todas formas, la misma recomendación de hoy, evitar los traslados innecesarios, mantenerse dentro de casa, por lo menos la jornada de hoy y durante la noche. Durante este día y parte del día de mañana se van a resolver las situaciones de mayor peligro, para luego seguir con aquellas situaciones que tengan que ver con el restablecimiento de los servicios de la ciudad. Así que mucha precaución a los ciudadanos. La recomendación de llamar al 103 ante cualquier situación, no pensar que otro ya lo ha hecho, porque es un reclamo que a lo mejor todavía no se hizo, lo que sí no acercarse al lugar donde está el árbol caído o la rama, porque puede haber algún cable comprometido y generar una zona insegura.